Mi nombre es Antín Oscatel, soy artista plástico y soy parte del colectivo Sector Reforma. Hola, mi nombre es Alejandro Furnier, soy artista multidisciplinario y soy parte del colectivo Sector Reforma. Hola, mi nombre es Javier Cárdenas Tavison, soy artista plástico y soy parte del colectivo Sector Reforma. Sector Reforma es un colectivo compuesto por tres artistas, Alejandro, Santino y yo, Javier. Trabajamos de tres maneras distintas, una es produciendo obra, propuestas de otros artistas y colaboramos con ellos. La segunda es como colectivo, firmamos piezas y la tercera pues sería como nosotros como artistas, cada quien tiene su cuerpo de trabajo. Y en esta exposición vamos a presentar las diferentes maneras en que trabajamos. La mayoría de las piezas son como colectivo, Sector Reforma, pero también vamos a presentar piezas en lo individual. La exposición se titula Una figura es posible con tres líneas rectas. Es una afirmación geométrica sintética y a priori en una terminología kantiana. Esta anunciación es una síntesis de la estética trascendental de Kant, lo que quiere decir que tiempo y espacio son donde el hombre sueña, donde el hombre vive su realidad. A través de estas premisas, la exposición hace una cartografía histórica no de la obra en sí de estos 20 años de trayectoria, sino del tiempo que nos ha tocado transcurrir en estas dos primeras décadas de milenio, en donde podemos encontrar unas fuertes influencias políticas internacionales como la caída de las Torres Gemelas, el invento del dispositivo del iPhone, del smartphone y toda esta digitalización del mundo que luego se va transformando en fenómenos como Twitter, YouTube, Facebook. Con estas premisas que nos muestra el mundo, chat, GPT, beta-merciado, hacemos ciertos manifestos y usamos tecnologías en las que estamos transitando para comunicar ciertas afirmaciones y ciertas estadías del pensamiento en las que nos encontramos en este momento. Ok. Bueno, para mí, de estar aquí en este museo, considero que es uno de los museos más importantes, no solo de nuestro estado, de Jalisco, sino de todo el país, es además un lugar icónico, histórico, es patrimonio de la humanidad y el espacio también que cuenta con una historia enorme de uno de los mejores muralistas y poder ser parte también en las salas de poder convivir con esta historia, esta historia del arte y de la cultura mexicana. También es un lugar que tiene un turismo bastante amplio, viene gente de todos lados, de todas las ciudades del país, de todo el mundo y en realidad es un museo muy serio y también muy abierto al arte contemporáneo, además de tener una, desde luego en su agenda, el dar todo este refuerzo a la historia que hemos navegado, que hemos recorrido, también da entrada y eso también nos agrada mucho. Algo que yo quiero remarcar también, desde luego, la exposición Una figura es posible con tres líneas rectas, está curada por Guillermo Santamarina, que es una persona muy importante en el desarrollo del arte contemporáneo y de la cultura aquí en México. Él ha sido parte de distintas generaciones desde los ochentas, entonces estamos muy contentos también de estar aquí en el Museo Cabañas, con una exposición que sí festeja los 20 años, pero que también festeja un colectivo que ha venido trabajando ininterrumpidamente y que muestra una exhibición de obra en su totalidad, o casi en su totalidad, obra nueva, firmada desde 2024 y bajo la curaduría de Guillermo Santamarina. Entonces es un placer estar aquí. Más allá de lo que él mencionaba, para mí es todavía más especial, porque estudié aquí fotografía en los noventas. Entonces, yo de hecho venía, había dos clases, una en la mañana y otra en la tarde, y venía todo el día, ¿no? Entonces... Entonces, después de salir de aquí tarde. Sí. Sí.